Sentiate aquí, esperábamos esto Ya estábamos, ya estábamos, ya estábamos, ya estábamos, ya estábamos Sentiate aquí, esperábamos, 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 ya estábamos ¡FIRE! Sentiate aquí, esperábamos, ya estábamos ¡FIRE! 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 Me sigo por esto, le doy puesto a mi silencio, pero esto no es lo que es la realidad Si es que puedo destruir toda la mente perdida en tu posición ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Vamos a bailar! ¡Por todos los indignantes! ¡Por todos los que dicen que el grupo es mucho! ¡Altado para bandar y cartón! ¡No en la batalla y me. ¡No en la batalla! ¡¿Pueda darme a банar? ¡Pueda darme a la batalla! ¡Pueda ronda! ¡Pueda dada, testar la batalla! ¿Termes shove! ¡Garga de la batalla! ¡Vedbash! ¡No, no! Tierra seca, cajada por el sol, es el sol, nacido de la corrupción que elimina el premio reivindicado El avión me espalda mi herida, el tío hasta los huevos me marcha pa' de mirar Yo soy aún, no soy una ignorancia, la voy a caer y llame la tiempo por delante El avión me espalda mi herida, el tío hasta los huevos me marcha pa' de mirar Yo soy aún, no soy una ignorancia, la voy a caer y llame la tiempo por delante Tierra seca, caja, 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 caja Alemania, un reto conmigo, mi abuelo, suena que a luchar, solo te vas a pedir en libertad Tierra seca, caja, 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 caja Gracias por ver el video. 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 Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.